En primera instancia, ¿de quién habla? La familia Turín Dávila, hijo de Elias Turín Sedana y de Margarita Dávila Pazaga. Hago un eco de saludo, de felicitación a mis queridos primos, primas, de la familia Turín Pacheco. Donde verdaderamente demuestran un afecto tan precioso y grande y profundo que nace del corazón desde nuestro Padre Jehová, que nos ayuda en todo momento, en todo instante, donde nos encontramos buscando siempre los frijoles. Ese recuerdo tan imperecedero de los abuelitos, el tío y todos, es una cosa maravillosa para mí. Donde yo grabo mi corazón y lo tengo muy presente, de toda la presencia de esta reunión tan preciosa y grande, que no sabemos cómo agradecer, porque ya no alcanza seguro el corazoncito, porque es chico. Este coquito, primita, primitos, toda la familia en general de la descendencia, los hermanos y las hermanas y todos, en nombre de tu mamita más también, aquí en Paz Descante y en Dios dos, papita Lino. Los tengo palabras para poder difundir unas cosas más preciosas y grandes que debemos resolver, vivir en estos momentos de reunión, papito. Pido a la divinidad, providencia, que derramen las bendiciones a todos mis primos, mis primas, con este gesto de cariño, de amor, a sus vuestros, que están durmiendo acá en la mansión de la patria celestial, los cuide, los ampara, los potentes, a todos los puestos. En primera instancia, voy a felicitar a mi primo. Jorjito, a su querida esposa, y a todos los presentes, hermanitos lindos, quiero que me tengan presente este momento. De acá nace, o de acá ya ha nacido hace tiempo, pero dentro de eso estamos ya también el resto, que esto debemos difundir a que crezca y hacer un presente grande en nuestro querido pueblo. De San Pedro de Saño, donde verdaderamente han existido nuestros viejos, que han hecho sus gestiones para alcanzarse el distrito, para alcanzar algunas cosas mejores que en este momento, se está viendo. Porque todo depende de nuestros queridos, de nuestras autoridades, de que hay que darle la mano y la fuerza. De esa forma, crecemos y nuestro pueblo brinda. Muchas felicidades a todas las familias. Un aplauso para el tío. A ver, un aplauso. ¡Bravo! Gracias. ¡Una viva! ¡Una viva! ¡Gracias! 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 ¡Pap! 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 Buenas tardes con todos. En esta oportunidad nos encontramos en la tumba de nuestros padres de los patriarcas y en el cielo mamita Esther. Vamos a brindarle unas músicas con inconfundida y acucho los temas que le gustaba en vida a Raúl Turín y a Esther Pacheco. Edwin, me imagino que ya coordinó con orquestas inconfundibles para que toque las músicas que le gustaban a nuestros padres. Él nos jalaba la vaca yo jalaba el torito y así hemos ido creciendo. Hoy en día nuestros padres están descansando y nosotros estamos cultivando lo que ellos nos han enseñado. Y también es nuestro deber nuestro inculcar a nuestros hijos a nuestros sobrinos las costumbres porque nosotros somos aves de paso y no nos vamos a llevar lo material que tenemos acá. Siempre va a quedar nuestro recuerdo siempre va a quedar grabado nuestro nombre. Yo agradezco a toda la familia que está presente aquí por darse ese tiempo por acompañarnos y por mostrarnos su cariño, su afecto. agradecer también al primo Jesús Turín a su papá Aquiles Turín y a toda la familia que siempre nos acompaña. Muchas gracias y yo pido tres horas por el descanso de Raúl Turín y de Pacheco tres horas por Raúl Turín y de Pacheco y y música por favor. A ver muchachos a ver muchachos aquí por favor aquí aquí ahí 2 que se vamo hay rampitos hay rampitos caminitos de bosca y también la baja taca sin caminar así cruzaron y llegaron a ese lado no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 Buena tuquilla, toda la vida ¡Gracias! 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 ¡Saluада para todos estáis luchódulos... también estamos pasando muy bien ¡Gracias por todo ello! Allá está en base leal La rosacita Suquilla Palaterra Imagínate que acá estamos con chanchamallera Pero toma como guancayas La rosacita La rosacita La rosacita ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! A ver, estimada familia, nos encontramos en la casa eterna de un familiar nuestro, Elías Turín Serrano y Margarita Dávila Pala. Que en paz descanse y de Dios goce. Vamos nosotros a agradecer el cariño de todos los primos, todos los primos Turín, el afecto que nos muestran y también vamos a rezar por el alma de nuestro tío Elías y Margarita. Así, nos vamos a poner nosotros en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, te pedimos por el alma de nuestros familiares Elías y Margarita. Cuídalos y protégenlos y que donde estén los brindan y nos protejan siempre. Protejan y bendigan a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, catarañetos y toda la familia que está presente. Le vamos a rezar un Padre nuestro, por su eterno descanso. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a tu reino, a la vida en tu voluntad, sin la tierra y en tu emoción. Danos hoy nuestro padre cada día, perdonamos nuestras presas, así como nosotros perdonamos a los que nos vengan. Y no nos dejes caer en tentación, y llévanos del mal. Amén. A la Virgen María le vamos a regalar una rosa para que con su manto sagrado nos cuide y nos proteja. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el suelo de tu vientre Jesús. Amén. Me acompañan por favor, con tres presentes. No, yo voy a decir entre Lías y Margarita y ustedes presentes, ¿sí? Lías y Margarita. Presente. Lías y Margarita. Presente. Lías y Margarita. Presente. Damos gracias a todos. A ver, conmendibles. Yo agradezco a toda la descendencia. ¡Caulito! Mis primos, mis sobrinos, mis sobrinos, todas las familias. Muy agradecido, que Dios bendigue. No nos deje sin que nos descuide, nos amparra de todas las cosas malas. En la vida estoy aquí, que nos pierda. Gracias. Gracias. En confundible de Acucho, Saúlito. Acucho. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 En la tumba de mis lindos padres, el Días Turí, Serano, Barrizado y La Párraga. Siempre presente. ¡Viva Turí! ¡Viva! ¡Viva Turí! ¡Viva Turí! ¡Ya esta bella! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por nosotros! ¡Salud!